Bueno, pues ya estamos de vuelta con elecciones, como no, las urnas, que le gusta más a alguno que cualquier otra cosa. Bueno, que si podía haber investidura, que si no podía haber investidura, eso requería de un cierto sacrificio, requería de un cierto esfuerzo para llegar a congeniar dentro de la izquierda cuál es la decisión final, cuál ha sido el resultado final, nada de nada. En cuanto me dio el reparto de sillones, se acabó la historia. Como había que repartir el poder, Sánchez dijo que no. Como había que dejar entrar a un partido que era Podemos, que dijo Pablo Iglesias, quiero mucho más de lo que le podría corresponder. Resultado, no ha habido ningún tipo de acuerdo. Lo digo porque ya se pueden empezar a hacer algún tipo de comparativas. En las plazas donde ha hecho falta que la derecha, el centro derecha, se pusiera de acuerdo, se han puesto de acuerdo. En todas, básicamente. En esas plazas maravillosas donde estos amos del famoso diálogo, nosotros sí que dialogamos, nosotros no tenemos el rodillo, se tenían que poner de acuerdo. Bueno, el Partido Socialista es verdad que se ha puesto de acuerdo en algunas de ellas. Se ha puesto de acuerdo, por ejemplo, en 47 municipios en Cataluña con los partidos golpistas. Ahí no han tenido ningún problema en ponerse de acuerdo. En 27 municipios con PDCAT, con el partido del prófugo golpista Carles Puigdemont. En 17 municipios directamente con la gente de Esquerra. Es decir, el partido de Oriol Junqueras, este no es prófugo, pero es golpista y está en prisión preventiva por decir algo. Porque evidentemente ese juicio va a terminar en condena para él. Y en otros tres municipios, con los dos. El Partido Socialista ha llegado a acuerdos en tres municipios, con PDCAT y con Esquerra, que según dicen ellos son antagónicos, pues menos mal, en tres sitios gobernando conjuntamente. ¿Y con quién? Con Pedro Sánchez, que dio la orden de que se pactase que según él es el garante de la Constitución. Ustedes lo entienden, yo tampoco, esto es España y esto es el Partido Socialista. Bueno, ese es el partido que sí que consigue llegar a determinados acuerdos. En Galicia, en municipios con Venegá, que es nacionalista, con la chunta aragonesista, con nacionalistas también, en Aragón, con PNV, separatistas también, en el País Vasco, con PNV a través de Gueroabay, con EH Bildu en Navarra, ahí sí consiguen llegar a acuerdos. En cuanto han tenido que ponerse de acuerdo sin el juego de los separatistas, la cosa ha quebrado. ¿Por qué? Porque se tenían que repartir el poder entre Pedro Sánchez, que quiere todo el poder, y Pablo Iglesias, que quiere todo el poder. Resultado, otra vez a elecciones. Yo simplemente les recordaré que este tour, esta cosa maravillosa en la que nos hemos montado, esto de la fiesta de la democracia, que dice la gente. ¿Qué es lo bueno de las urnas y de las elecciones? Dicen, la fiesta de la democracia. Pues aquí llegamos de fiesta desde el año 2015, diciembre del 15. Todo el día de fiesta. El pequeño problema de las fiestas y el trabajar es que en las fiestas no se trabaja y cuando trabajas consigues ganar dinero para esas fiestas. Llevamos con tanta fiesta la democracia desde diciembre de 2015. La formación de gobierno, las próximas elecciones son el 10 de noviembre, lógicamente no va a estar hasta diciembre. Es decir, en España nos vamos a ver pegado prácticamente con parón administrativo y legislativo, prácticamente, claro que se ha emanado alguna norma, pero prácticamente con parón de grandes reformas cuatro años, durante cuatro años. Durante estos cuatro años, ¿qué es lo que ha ocurrido? España se ha hiperendeudado, las familias se han sobrecargado con impuestos, las empresas se han sobrecargado con esos mismos impuestos y ahora les viene una nueva atacada de mano del Partido Socialista, la economía ha ido perdiendo competitividad, los costes laborales unitarios se han ido disparando, los acuerdos comerciales que teníamos a través de la Unión Europea se han ido entorpeciendo por las peleas comerciales con Estados Unidos, etc. La locomotora económica que era Alemania se ha ido frenando, Italia que era otra antigua locomotora económica no ha llegado ni a despegar y este es el panorama que tenemos. Y el Banco Central Europeo, mientras, sigue haciendo de tripas corazón, ya no se sabe cómo, para ir parcheando toda esta situación con una política monetaria totalmente insostenible. ¿Cómo llegaremos a la próxima crisis? Bueno, pues se lo pueden todos ustedes imaginar, llegaremos sin capacidad de endeudamiento, llegaremos sin ahorro, llegaremos sin competitividad, llegaremos con un sobreesfuerzo fiscal de familias y de empresas y llegaremos con unos gobiernos que no han podido de ninguna de las maneras adoptar medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad que ellos anuncian del estado del bienestar. Y en ese estado del bienestar están las pensiones, en ese estado del bienestar está el pago de los sueldos a los funcionarios, en ese estado del bienestar está, por ejemplo, la sanidad, nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales, nuestros centros de oncología, están los colegios, los colegios que tienen que garantizar el futuro de nuestros hijos y que van a llegar sin esas dotaciones y sin esas reformas que se deberían haber hecho. Pero, Pedro Sánchez, tranquilo, no le pasa absolutamente nada. Almudena Negro, bienvenida. Bien hallada, encantada de estar aquí. Estamos como para preocuparnos, ya nos hemos acostumbrado a no preocuparnos, esta gente es preocupante, nos tenemos que preocupar por ellos. Nos tenemos que preocupar, evidentemente nos tenemos que preocupar por Pedro Sánchez, fundamentalmente, que yo creo que es ahora mismo lo más peligroso que hay en España, es un señor que decidió el 29 de abril pasado que íbamos a repetir elecciones, porque yo sostengo la teoría de que él jamás quiso formar gobierno con absolutamente nadie, sino que vio que los números no le daban, volvía a quedar en manos de aquellos que le dejaron caer y por tanto decidió, pues repitamos de nuevo la jugada y nos ha estado engañando en un teatrillo, en varios actos que ha estado escenificando a lo largo del verano y que va a seguir escenificando en campaña electoral y todo porque él no tiene un proyecto ideológico para España. Pedro Sánchez no tiene ninguna idea, ni principio, ni absolutamente nada, lo único que tiene es un deseo, mantenerse en el poder él, poder seguir viajando en Falcon durante cuatro años de forma estable y por eso mismo nos ha obligado otra vez a los españoles a volver a votar y yo es que siempre he pensado que estábamos abocados a esto porque estamos en manos de un grandísimo responsable. Pensaba que ibas a decir otra palabra, pero bueno. Luis del Pino, bienvenido. Te hago ya la pregunta directamente que tenemos para toda la audiencia. ¿Quiere usted que tras las próximas elecciones gobierne Sánchez? De hoy los dos teléfonos. Si ustedes consideran que no, pues 905-8081-40. Si consideran que sí, que lo mejor que nos puede ocurrir después del 10N es que gobierne Pedro Sánchez, 905-8081-41. Luis, ¿quieres que gobierne Pedro Sánchez? Pues mire, yo me conformo, don Carlos, con que gobierne alguien. No sé si Sánchez o el que sea, al fin y al cabo, pues los españoles votarán y entonces tendremos el gobierno que los españoles decidan. Te voy a coger esta respuesta y la voy a pasar a la mesa porque yo particularmente prefiero que sigamos así a que gobierne Pedro Sánchez. Con Sánchez en funciones, ¿no? Ya está gobernando. En defunciones, ¿no? En defunciones, pero está gobernando. Lo que ha quedado claro con todo esto es que lo que parecía desde 2015 es cierto. Por algún motivo, el Partido Socialista, que no tiene problemas en llegar a acuerdos de gobierno con Podemos y con los separatistas en las autonomías y en los ayuntamientos, sin embargo, no puede hacerlo a nivel nacional. Y no resulta difícil imaginar por qué. El Partido Socialista se mueve en un ecosistema donde, entre otras personas, pues opinan sus socios en Europa, que por supuesto le dicen que los experimentos con los populismos de izquierda y con los separatismos disgregadores, pues bueno, los puede hacer en esos sitios donde molestan poco, que son autonomías y ayuntamientos, pero que a nivel nacional, y más teniendo en cuenta cómo estamos, ni en broma puede meter a Podemos. Con lo cual hemos asistido a un paripé inmenso, mientras Pedro Sánchez intentaba dilatar las cosas para ver cuándo le decían las encuestas que era el mejor momento para convocar, y luego a tratar de vender a la gente el mensaje de que la culpa de que no haya gobierno es de Pablo Iglesias. No, no, será tuya y de quienes te dan las órdenes de con quién puedes gobernar y con quién no. Luisa Suá, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué es mejor, tener a Pedro Sánchez o seguir en funciones? Yo estoy contigo, que no gobierne ese alguien es fantástico para este país. Como si ponemos una escoba ahí, ¿no? Lo único que es que deberían reducir los impuestos cinco puntos cada trimestre o algo así, eso sería la ley fantástica para que estos desgobiernos encima funcionaran. Yo creo que es lamentable, coincido con Luis del Pino, aquí hay un tema personal, que este hombre ha hecho una lectura, yo lo repito siempre, que ha hecho una lectura, que Europa no puede ir con el Coletas y tiene que ir con más solvencia y con más fuerza política, y entonces no quería gobernar. Yo creo que es un tema, son las elecciones impresentables, porque es un tema absolutamente personal. Yo creo que vamos a asistir ahora a un duelo, no de titanes, pero de tintines, o no sé cómo definirlos. Como sigan modificando la palabra, te sale tontines. Tintín mola mucho, no, titines. De titines que van a pelearse entre ellos para ver quién tiene primero la culpa de todo este lío, y segundo, yo creo que esto es clarísimo, aquí hay una operación clarísima de intentar descabezar a Ciudadanos y a Podemos y que haya una nueva fotopolítica en este país más pactable para Sánchez. Pero yo creo que hay posibilidades de echarlo de la Moncloa, que ese alguien, ese desgobierno de ese alguien, pues que se le acaben las comodidades y que aquí se monte un lío de participación y que baje mucho y que la derecha no haga tonterías o excesivas tonterías y Ciudadanos baje un poquito más de lo que se prevé, el PP suba un poco, Vox mantenga o suba o incluso algo, y puede haber un lío gordo en noviembre. Pero vamos, yo soy un optimista nato y siempre me equivoco y todo el mundo me dice alrededor que no haga profecías porque me he equivocado siempre. Juan de Dios, Dávila, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, tengo una tesis, sí, a mí me parece que al margen de la capacidad de desgobierno que tienen en la izquierda, el aparato... ¿Tiene usted una tesis? No como la de Sánchez. No, no, esta es mía, esta es mía, no me la ha hecho nadie. Va a ser igual de cortita que la que... Yo tengo la sensación de que el mejor aparato de análisis electoral y de maquinaria electoral, es decir, de conseguir vía táctica ganar las elecciones, no gobernar, que son un desastre, pero es verdad que tiene muy buenos profesionales el Partido Socialista y yo, la verdad que me cuesta pensar que ellos hubiesen puesto directamente en el guión tenemos que ir a elecciones si no supiesen que tienen más o menos controlado. Lo dio por lo que lanzaba, por la afirmación que lanzaba Luis Asúa, de que se les puede dar la vuelta. ¿Tú crees que realmente este 10-N puede haber posibilidades de quitarle esa hegemonía y quitarle la gobernabilidad a Pedro Sánchez? ¿Quitársela a Pedro Sánchez? Pues yo sinceramente... Dí que sí, que si no se nos van a morir de un infarto en la audiencia. Lo primero es que para mí lo más peligroso es un tonto muy proactivo o una persona mala muy proactiva. Y yo creo que, sinceramente, entre que gobierne Pedro Sánchez no en funciones, sino que de verdad gobierne a que estemos en esta situación, prefiero sinceramente esta situación. Dicho eso, veo difícil que él, teniendo de alguna manera el control de cuándo convocar, cuándo no convocar, cuándo hacer los pactos, no tenga una información relativamente solvente en cuanto al resultado que puede tener. Sí, porque si no, no hubiese tenido tan fácil como permitir ese pacto. Y sobre todo que tiene unos medios que el resto de partidos no juegan con la misma capacidad de medios, porque él utiliza todos los medios del Estado como si fueran del Partido Socialista, una serie de medios de comunicación que en número arrasan en cuanto al número de medios de comunicación prosocialistas, yo creo que el resultado va a ser, o la situación de gobernabilidad, va a ser muy parecida a la que tenemos ahora mismo. ¿Entonces se puede dar un bloqueo? Yo creo que se puede dar el bloqueo y no veo tanto, es decir, de una forma estética puede ser que Bruselas haya impuesto o haya, no vetado, pero sí he dicho, oye, no puedes gobernar con un partido comunista, pero realmente las propuestas que tiene Pedro Sánchez son también muy parecidas a las de Podemos. Es decir, quizás Podemos tenga que irse más radical para intentar diferenciar el proyecto, pero son muy radicales en términos de subidas de impuestos, de gasto público, en un momento en el que precisamente lo que tendrán que estar haciendo es una reingeniería de procesos, es una reingeniería del Estado. Señores, no podemos estar pagando tal cantidad de funcionarios, no podemos pagar este dispendio en autonomías y yo también tengo que abrocharme el cinturón. Y por lo que va Pedro Sánchez va justamente lo contrario, en un momento en el que precisamente la burbuja que puede explotar es la de deuda soberana, es decir, la financiación de todos los estados a través de la deuda pública que está completamente disparada, no solamente en España, a nivel mundial. Dejadme que diga dónde se nos puede ver, no para la gente que nos está viendo, obviamente, sino para que vayan con un boca a boca a traernos más audiencia. Bueno, las frecuencias de TDT, de la televisión normal, ustedes se encienden en la televisión, en cualquier sitio de España, le dan y ahí salimos. ¿Dónde salimos? En Madrid, Comunidad de Madrid, en las frecuencias 45 y 57 de la televisión normal, de la TDT. ¿Dónde salimos también? En Zaragoza, en la 8 de Zaragoza. ¿Dónde salimos también? En toda la Comunidad Valenciana, 8 Mediterráneo. Ahí nos tienen esa televisión también, simplemente con encender el televisor. Otras opciones, a través de las cuales nos pueden ver, nos pueden ver en streaming, nos pueden ver en directo o nos pueden ver cuando a ustedes les dé la gana, porque se guardan los programas en una cosa que se llama Repositorio y ahí ustedes le dan para verlo cuando les dé la gana. Bueno, ¿dónde lo pueden ver? tv.eldistrito.es, ahí lo pueden ver. También en distrito.tv.es, ahí también lo pueden ver. En YouTube, que es una opción muy cómoda, el Distrito TV, y ahí aparecemos este programa y todo el resto de programas, contenidos, etcétera, del canal. ¿Cómo pueden contactar con nosotros o comentar los contenidos en redes sociales? Bueno, en Twitter, arroba spanna, spanna, acuesta, ya saben que la ñ no aparece en los dominios de Twitter. En Facebook, Distrito TV. En Instagram, Distrito TV. Y para enviarnos comentarios, a través de WhatsApp, en el 669-728-673. Ahí tienen todo el panel, a través del cual nos pueden ver, comentar, lanzar mensajes en redes sociales, etcétera. Bueno, y vamos a ver al doctor Sánchez, al de la tesis, con otra tesis. Según él, es que, gobernar, ¿quién va a gobernar? Él, que no puede gobernar otro. El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Tres afirmaciones maravillosas. Si conseguimos una mayoría todavía más amplia, pues haber gobernado, dice. Nos hemos visto obligados a ir a elecciones, como que obligados. Y dice, y señores del Partido Popular y Ciudadanos, claro, ¿por qué nos bloquean? Ustedes que son constitucionalistas, si simplemente hemos pactado con todo el listado de partidos separatistas que hay en España, como les puede a ustedes extrañar. Pero fíjate que yo coincidiendo con lo que habéis puesto sobre la mesa, de que tiene un plan que cree que le va a salir redondo, por hacer la gracieta. Sinceramente, y que usa las instituciones torticeramente, como estamos viendo, con lo que va a ser la vuelta de los Viernes Sociales, o con el chantaje este, las limosnitas que están dando las comunidades autónomas, y las televisiones, lo que digáis. Creo que el plan puede tener varios fallos. En primer lugar, creo que desde el Partido Socialista se está impulsando, se impulsó en un primer momento la candidatura de Rejón para amenazar a Pablo Iglesias, pero esa candidatura de Rejón puede llevarse muchos más votos del PSOE de lo que ellos piensan. Ahí tienen Almudena el corazón partido. Efectivamente. Ahí no saben muy bien hasta qué punto lanzar ese bicho. Sí, sí, va a nular a Podemos, pero cuidado con el bicho, que una vez que está en la despensa, se come todo. No suele diferenciar. Eso es, porque lo de lanzar bichos suele acabar como el rosario de la aurora, y a lo mejor esta vez lo han aprendido. Lo que pasa es que Rejón ya se está poniendo en marcha, y vamos a ver qué sucede, si concurren, no se sabía hoy, creo que se iba a dar a conocer hoy. Había una cuestión que parece que por Madrid sí que iría, por otras circunscripciones iría, pero parece que la supuesta ayuda que le iban a dar para aparecer en toda España se ha empezado a debilitar. Pero pensad, en un momento de una volatilidad del voto, que es brutal, donde las campañas electorales cada vez son más decisivas, porque cada vez es más gente la que decide el voto que va a introducir en la urna el mismo día de las elecciones. Es muy arriesgado a lo que juega Pedro Sánchez. Y por otro lado está que en su juego de números, él ha calculado qué es lo que puede suceder en la izquierda, pero no ha calculado lo que puede suceder en el centro derecha. ¿Qué pasaría si el centro derecha finalmente hubiese acuerdo en circunscripciones, en determinadas circunscripciones? Por ahí también se le puede romper el plan a Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez tiene un plan, tiene un buen plan para intentar subir en escaños y formar gobierno en diciembre con Ciudadanos, porque ese es su plan y su objetivo, cosa que concuerda con lo que decís de Europa, que verían muy bien un gobierno de coalición con Ciudadanos, incluso puede que con ayuda del PNV si es necesario y punto, pelota y final, pero quién sabe con la volatilidad que hay si eso, hasta el rabo todo es toro y le podemos dar la vuelta, chicos. Luis del Pino. Vamos a ver, ¿recuerdan ustedes cuando en época de Rajoy todo el mundo comentaba el manejo magistral de los tiempos? Que ya vimos en qué acabó el manejo magistral de los tiempos de Rajoy. A mí todas estas cosas de que Pedro Sánchez se ha convocado elecciones, pues entonces seguro que es que tiene datos. No, vamos a ver, el tema de las encuestas, por supuesto que ellos tienen encuestas de primera mano, tanto las suyas como los datos que les pasa a Tezanos. Alguien se tiene que estar llevando los datos de Tezanos y evidentemente no es el CIS en su versión pública. Alguien se tiene que estar llevando los datos. Pero piensen ustedes en términos de un broker de bolsa. Dice, las acciones de Putuflus, resulta que están subiendo, ¿qué es lo que hace? Pues aguanta, aguanta, mientras cree que van a subir y luego cuando ya ve que a lo mejor empiezan a bajar, vende, pero trata de maximizar la ganancia. Eso es lo que ha estado haciendo Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez, mientras los datos le han dado que la intención directa de voto iba subiendo, ha aguantado, ha aguantado. Y en el momento en que ha visto que se empezaba a estancar, es cuando ha convocado sesión de investidura. Y lo que ha sucedido es que desde ese momento la intención directa de voto, incluso en los datos de Tezanos, en el CIS, la intención directa de voto al PSOE está bajando. Bajó 0,1 décimas en junio, bajó 0,3 creo recordar en julio. Y los datos de agosto y septiembre creo que van a ser bastante peores. Entonces, el PSOE ha alcanzado su máximo nivel, convoca y lo que está haciendo es cruzando los dedos para que no vaya la cosa muy a la baja de aquí a noviembre, que no haya mucha mala noticia económica, que la guerra del relato con Pablo Iglesias no se le tuerza, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, fíjate, yo creo que puede ser, efectivamente, pero yo creo que en el caso de que sacara un peor resultado, o sacara un resultado similar, ablandaría la posición en cuanto a pactar con el Partido Comunista, con Podemos y con nacionalistas. Es decir, este es un animal político en el sentido, más animal que político, en cuanto a que quiere mantenerse en el poder como sea. Entonces, probablemente haya intentado jugar a, oye, vamos a intentar quitarle votos a Podemos y a subir y a que se despedace la derecha. Pero en el llegado es el momento de perder realmente el poder, yo creo que llegaría al pacto. Yo creo que llegaría al pacto. Vamos a ver la reacción que tuvo Pablo Casado desde el Partido Popular cuando ya se desvela esta historia que se venía hablando desde hace un montón. Nos íbamos a elecciones, no había acuerdo, España otra vez, prorroga ese parón absoluto que tenemos en la administración y en el legislativo. Usted lleva queriendo ir a elecciones desde el principio, pero ha jugado con los españoles durante los últimos cinco meses. Por eso no ha buscado ningún acuerdo con ningún partido de esta Cámara y ha tratado a la oposición con su habitual soberbia. Ha instrumentalizado a las instituciones de una forma suez, a este Parlamento con un cerrojazo de medio año y utilizando los reales decretos para uso electoralista. A la televisión pública, que ayer se enteró antes que el rey que iba a haber elecciones, incluso a la Moncloa, desde la que usted ayer dio su primer mítin electoral. Por lo menos reconoció algo, que hay enfriamiento económico, que la situación con los independentistas puede empeorar y que hay graves incertidumbres. Pero, ¿qué ofrece usted frente a todo ello? La incapacidad más fatua, la inacción más solemne, la nada con sifón. Señor Sánchez, quien no es capaz ni de gestionar su investidura, difícilmente puede gestionar una nación como España. Luis. Yo soy un malísimo brujo, pero este hombre no se merece ganar. Yo creo que... No, este hombre no, digo, el anterior, el anterior Sánchez. Yo creo que, hombre, hay veces que las elecciones reparten justicia, además, parecen jueces. Y yo de verdad creo que esto... Aquí ha habido... Yo me acuerdo que fue Chirac, también, que tuvo un error de estos. Susana Díaz, desde luego. Artur Mas. Ha habido varios, sí. Yo huelo... Yo estoy con Luis del Pino. Huele a que no lo tienen tan fácil. No. No lo tienen tan fácil. Yo creo que si hay un voto útil... Fíjate que yo represento... Vamos, estoy con Luis en Vox, mucho más cercano, porque yo creo que el PP necesita mucho más liderazgo y mucha más contundencia para recuperar el centro derecha. Pero yo creo que si se hace un acuerdo ahí, un voto útil en las provincias complicadas, y Vox consigue el voto transversal que consiguió en Andalucía, aquí se puede montar un lío importante. Ahora, que soy el peor brujo del mundo, también lo soy. Esto puede acabar con la inercia de Iván Redondo. Este saca ciento... No sé, ¿cuántos son? Ciento cuarenta y cinco, ciento cincuenta. Van bajando ya en previsiones. Podemos saca veintitantos, y con cinco del PNV, este hombre está dentro. Y Pablo Iglesias fuera de la política española, lo cual no es mala noticia, por cierto. Esa es la opción que... A ver, siempre lo solemos calcular con mayorías absolutas, pero lo cierto es que después de la famosa votación de la mayoría absoluta, 48 horas después, en esa misma sesión de investidura aparece la votación de más si es que no es. Yo tengo la sensación de que si a él le sale la cábala de un ciento treinta y cinco, ciento cuarenta diputados, él puede montar un gobierno precisamente porque él... Yo tengo la sensación, ¿eh? Que más que contar con yo voy a subir mucho, está contando con Podemos se va a fraccionar. Si aparece Rejón y Podemos se fracciona, tiene dos partidos débiles a los que presionar. El Rejón se tendrá que diferenciar de alguna manera de lo que ha hecho Pablo Iglesias hasta el momento. ¿Cuál es la forma de diferenciarse? Yo sí garantizo un gobierno, como dicen ellos, de progresía, moderno, este tipo de cosas. Vamos, un gobierno post-comunista. Carlos, estamos hablando de cientos de miles de euros, ¿de dónde va a venir el mardito parné? No, 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 pero sí. No, no, digo de Rejón, hablo de Rejón. Ah, de montar el partido. O sea, Rejón nace como nace. Entonces, yo creo que Rejón al día siguiente se va a echar en manos del PSOE. Pero fíjate tú lo que decías, que es posible que haya, o lo decía Juan de Dios, que es posible que haya habido por aquí algún tipo de mención desde Bruselas de qué estáis haciendo. Cuidado, porque ese dinero que puede llegar, te puede llegar en forma empresarial, te puede llegar en forma de un crowdfunding maravilloso, en el que de pronto te aparecen miles y miles de mini donaciones, todas ellas por valor de 10.000, 15.000 euros. Nadie sabe dónde han salido, pero todas son igualitas. Y dices, ya hemos cumplido con la ley. Y el mismo banco, y el mismo banco. Claro, entonces yo... La caja de ingenieros. Como haya una consigna de que se tiene que dar una garantía de gobernabilidad al Partido Socialista y venga de determinado sitio, cuidado que sí que se hará. Lo que pasa es que yo discrepo vosotros en una cuestión, y es, si lo que busca Sánchez es un gobierno, con Podemos ya lo tendríamos, con la extrema izquierda. No, con Pablo Iglesias no lo quiere. Es precisamente... No, pero son las políticas de Podemos, no se trata de Pablo Iglesias, se trata de las políticas de Podemos. Yo no estoy de acuerdo con... Bueno, por eso discrepo de vosotros, porque yo no creo eso. Yo creo que desde Europa le han dicho que con Chipras ya está bien, que no hay ningún tipo de pacto con ningún barufaki, se llame Iglesias, se llame Irene Montero o se llame Íñigo Rejón, que eso no lo quieren. Y yo es que estoy convencida que lo que busca Pedro Sánchez, porque además sería lo más inteligente, es un gobierno con Ciudadanos, con Albert Rivera de vicepresidente, un Ciudadanos que sale debilitado de las urnas, y al que ya puede torcer en el no es no. Y ese ha sido siempre el plan de Pedro Sánchez, jamás ha sido pactar con Podemos porque lo hubiera hecho. Se le están torciendo las cosas, porque todas las encuestas apuntan, coinciden en unas pocas tendencias. Dicen que el PSOE sube un poquito, que Podemos baja un poquito, que el PP sube un muchito a costa de Ciudadanos, y que Vox se mantiene. Eso es más o menos lo que coincide. Y Ciudadanos se la pega. Lo que mejor le viene a Sánchez. No, no le viene en absoluto bien, porque PSOE más Ciudadanos ya no suman, según las encuestas que están saliendo. Pero es lo que decía Carlos antes, es que no se trata de la mayoría absoluta, se trata de la mayoría de síes. Y ahí sí le puede salir perfectamente con el PNV. Y es más, necesita que Ciudadanos se pegue el batacazo para que se cuestione el liderazgo de Albert Rivera. Es que le viene fenomenal. Mira, si te plantea la abstención, vamos a coger los diputados que tienen ahora. Hay a Chevildo, cuatro diputados. Esquerra, 15 diputados. ¿A un gobierno PSOE-Ciudadanos? No, no, no. Digo, para que le salga este esquema en el que sumando pequeñitos trocitos de determinados partidos y forzando una abstención de un Podemos o un Errejón, le salga. 15 más 4, 15 de Esquerra, más los 4, tienes 19. Es que la mayoría ahora son 170 y algo, porque tienes que quitar los que están en la cárcel, que no votan. Bueno, sí, 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 perfecto. No, no, es verdad, es verdad. Pero cuidado porque la mayoría, exacto, se quitaban del voto, pero no se bajaba el listón. Pero digo simplemente por ir contando. Bueno, vamos a poner que en total de los dos, netos, acaban siendo los 11 o 12. 170, tienes que quedar, 168, 170. ¿En segunda vuelta? Segunda vuelta, segunda vuelta. En segunda vuelta, si se te abstiene, vamos a ver, si el Podemos que tenemos ahora con 42 aparece fraccionado en dos mini partidos y ninguno de ellos se atreve a bloquear una gobernabilidad de izquierdas, la cantidad que tienes que retirar de voto es brutal. Entonces sí que es verdad que simplemente con un Compromís, con un PNV, con el Partido Regionalista Cantabro, simplemente con eso, más las mareas que ya le han dicho, siguiendo el ejemplo de Compromís, que sí que se desligarían de Podemos e irían. Te puedes encontrar con un 140 y pico, que eso vale si un Errejón y un Pablo Iglesias no les queda más remedio por presión pública que abstenerse, porque lo tienes que sacar de la votación, lo tienes que sacar del conjunto. ¿Cómo sería como un voto a favor en el fondo? ¿No será más fácil sumar, pongamos, 135 escaños, le doy lo más bajo al Partido Socialista de lo que ellos manejan? Las llamadas son 135. Sí, con 34 de Ciudadanos, si es que es mucho más fácil, ¿por qué estáis queriendo pensar que Pedro Sánchez se vuelve a echar en brazos de lo que es que ya le han dejado caer, no va a volver a cometer ese error? Vamos a ver a Rivera, que lo estáis mencionando, y pasamos al tema Ciudadanos, que el tema Ciudadanos yo creo que sí que va a ser una de las claves, aquí cada uno ya está identificado por dónde va a ir, el centro-derecha va a ir hacia el centro-derecha, la cuestión es dentro de ese centro-derecha, o sea, el más de centro, centro-izquierda, cada uno que le llame como quiera, pero ellos ya se han declarado abiertamente de centro-derecha, si va a aguantar o va a tener un volumen significativo de escaños como para ser decisivo, porque si eso se modifica, pasa de tenerlo ahora a no tenerlo, entonces cuidado porque sí que cambian todos los cómputos. Albert Rivera. De cabeza un agujero negro, seis meses de parálisis política, llevamos, seis meses más porque seguramente será difícil que antes del final de año podamos conseguir un acuerdo, yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno, y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes. ¿Por qué no analizamos ese aspaviento, no sé cómo llamarle, de última hora de las tres condiciones de Rivera? Baja, resolver Navarra, resolver tu tierra Navarra, 155 y bajar los impuestos, que recibe una carta de Pedro Sánchez que yo me la leí, aparte que está escrita terriblemente mal. Esa sí era de Sánchez, es una cosa como surrealista, y le dice que ya está todo cumplido, entonces Rivera le dice, te pido este futuro y le dice, no, no, es que ya en tiempo presente ya lo hemos cumplido, yo aluciné con eso, yo creo que fue el momento pánico de Rivera. ¿Pero creéis que realmente puede tener tal decalaje que salga de la ecuación? O dos, que quede dentro de la ecuación pero no le quede más remedio que hacer lo que estaba mencionando hace un momentito. Yo creo que Ciudadanos está en un estado de pánico. Lo que estaba mencionando Doña Almudena no es factible, Ciudadanos, si sumara con el PSOE posiblemente podría intentar formar gobierno, pero no va a sumar y no puede sumarse a un gobierno PSOE más PNV, ya lo que le faltaba a Ciudadanos, gobernar con el PNV, hombre, por el amor de cielo, ya terminan de... ¿Cómo es el estado de pánico? ¿Ese esfuerzo de última hora no es de alguien que le da pánico? Yo creo que sí, yo creo que era una jugada obligada porque las encuestas apuntan mal, entonces ha dicho tengo que hacer algo para cortar el flujo de votantes de Ciudadanos hacia el PSOE y entonces ha hecho ese movimiento, lo que pasa es que ese es un movimiento, a mi juicio, primero, inoportuno, lo tenía que haber hecho mucho antes si es que quería hacerlo, segundo, yo no estoy de acuerdo con eso de que ofrezcas antes, yo te apoyo a cambio de... No, 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 coalición, eso de apoyarte para que gobiernes en solitario, no, porque si luego traicionas tus pactos no hay quien te eche con una moción de censura, y luego, tercero, el contenido, pues a mí me parece escueto, ¿cómo que hay que resolver Navarra? ¿Y Baleares no hay que resolverlo? ¿Y Valencia no hay que resolverlo? ¿Y los ayuntamientos catalanes donde gobierna conjuntos por Cataluña y RC no hay que resolverlo? Hombre, no es solo Navarra donde Sánchez ha traicionado a los españoles, por tanto, a mí la jugada de Rivera me ha parecido electoralista, posiblemente le sea útil, pero, vamos, está motivada por el miedo a las encuestas. Esto que está diciendo Luis del Pino, Juan de, cuidado porque yo creo que puede tener una explicación un tanto curiosa, lo digo porque le hemos visto virar de ese veletismo que tiene Ciudadanos Clásicos, le hemos visto virar en los últimos tiempos hacia la derecha, ahora quiero ser Pablo Casado, yo quiero ser Pablo Casado, tal, quiero estar ahí al frente de la oposición, no tengo diputados, pero me ha dado la gana serlo. Pero de pronto, en esas condiciones, lo que está diciendo Luis, que es totalmente cierto, mete el tema Navarro, obvio, y no mete el resto. Y dices, ¿cuál es la diferencia? Es decir, en el tema Navarro hay una pieza, hay una nueva pieza de este puzzle que entra en ese encaje que es EH Bildu, los proletarras. En el resto no lo están. ¿Cuáles son las piezas sobre las que pivotan esas alianzas separatistas en el resto? Partidos de izquierdas. Digo yo, digo yo, no lo sé, ¿eh? ¿Estará pensando de nuevo en volver a hacer una veleta en esta campaña? ¿Volver a virar otro poquito y decir, ahora quiero ir a por el voto de centroizquierda? Porque si no, yo no sé cuál es la diferencia consustancial para decir, en Navarra sí, porque están los proletarras. Ahora, en Cataluña no, porque está Esquerra. ¿Qué pasa? ¿Que quieres ir a por voto? Supuestamente, no digo por la parte separatista, pero sí de izquierda, que allí está jugando con Esquerra y no quieres insultarles, no quieres decir lo que están haciendo. Yo lo creo. Hombre, ya, fíjate, creo que la propuesta que hace Rivera intenta atacar a los dos flancos. Y me explico. Cuando dice el 155, el tema de Navarra y el tema de impuestos, pues el Partido Popular no se diferenciaría mucho en esas propuestas. Lo que está poniendo también encima de la mesa al PSOE o a sus votantes que se pueden ir al PSOE es, oye, yo soy capaz de llegar a un pacto con el PSOE. Le está tirando con dinamita también al PSOE, porque evidentemente el 155 no lo va a aplicar como debiera de aplicarlo. El tema de Navarro estaría acabando con su gobernabilidad y con su proyecto real, que es con comunistas y con separatistas. Yo creo que está intentando dar a los dos. Es decir, de verdad que el término este de veleta naranja, desgraciadamente, creo que es muy cierto. Y está todavía pensando Rivera en si pillar de la derecha o pillar de la izquierda. El punto es que, como bien dices en la propuesta de Navarra, no termina de querer atacar realmente cuál es el problema. El problema no es solamente ETA blanqueada a través de Bildu. El problema es el nacionalismo en España. Y ese es el que no quiere terminar de acabar el señor Rivera y, sinceramente, creo que tampoco el señor Casado. Ahí tenemos Galicia. O tuvimos Valencia. Valencia ahora está gobernada por Compromís, pero quien ha organizado todo el lío de inmersión lingüística y de falta de libertad para hablar español en Valencia, lo montó el Partido Popular. Yo creo que Albert Rivera, el problema que tiene, es que él se embarcó en la teoría de que iba a sorpasar al Partido Popular. Y en el peor momento para el Partido Popular, no fue capaz de hacerlo. Luego, es imposible que ya lo haga en un momento en que, como ratificaron las municipales y autonómicas, el Partido Popular va hacia arriba y no hacia abajo. Pero él se ha estado empeñando en un no es no a Sánchez hasta el punto de no acudir cuando le convocaba el presidente. Y a mí me da la impresión que las encuestas que se han estado publicando, lo que han hecho es que haga este movimiento, que además le ha salido fatal, porque lo hizo en el último momento y pese a la algarada mediática que se montó alrededor del PASO que había dado Albert Rivera, que llevó incluso a la agencia EFE a soltar una trola que involucraba a la Casa Real, os quiero recordar esta tontería de Albert Rivera que le ha salido mal porque fue en el último momento, sí ha hecho una cosa muy importante y es que ha levantado el no es no al Partido Socialista. Eso ha cambiado y mucho más puede cambiar a lo largo de una campaña electoral. El primer paso ya está dado. Simplemente una cuestión, porque cabe esa opción que yo creo que es por donde va Almudena. Si tú estás pensando en que a lo mejor tienes que llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, vas a bombardear los acuerdos que tiene el Partido Socialista con Esquerra, los acuerdos del Partido Socialista con PNV, tú puedes no llegar a ellos, pero se los vas a bombardear, es decir, si le vas a pedir un precio tan elevado, todos sabemos cuál va a ser la respuesta de Pedro Sánchez, no es no. Si tú quieres que él tenga algún tipo de posibilidad, le dices, oye, te pido solamente que retires la alianza que es más obscena, aquella que cuenta directamente con Proetarras. El resto, vamos a hacer como que no han ocurrido, ¿verdad? Vamos a ver, Albert Rivera hizo, como ha mencionado Doña Almudena, una apuesta. Tratar de ser el líder del centro-derecha sobrepasando al PP. Le ha salido mal por dos veces. Le salió mal en Andalucía, pese a las previsiones que tenía, le ha salido mal en las elecciones generales, donde el PP estaba en el momento más bajo de su trayectoria. Entonces, ha fracasado esa apuesta. Y como en el MUS, pues si vas a grande, pues entonces lo de lanzarnos de agua chica es complicado. Ahora cambiar el juego en mitad de la partida es difícil, pero es que no hay más remedio. Y además, prescindamos de Albert Rivera, de Pablo Casado, de Santiago Abascal, de todo el mundo. Pensemos en España. ¿Qué es lo más útil que podría hacer Ciudadanos? Ciudadanos a quien tiene que ir a sustituir para echarlo del tablero político, si se puede, es al PSOE, que es el partido más letal en estos momentos para la concordia en España. ¿Podría ser, Luis, el inicio de esa transición? Es decir, empiezan a reconocer internamente, digo, es una hipótesis, empiezan a reconocer internamente que esto de saltarle al cuello al Partido Popular se les ha ido a las manos, que no van a ser capaces, que no tienen altura para llegar al cuello y que, por lo tanto, tienen que virar. Ojalá que esto sea el primer paso y efectivamente vire hacia su socialdemocracia original. Si es que Ciudadanos nació como una izquierda no nacionalista. Digo, no sé si es la tesis que barajas, solicitar, por ejemplo, estoy dispuesto a hacer ese pacto que usted le ofrecía a Podemos, yo entro, luego dentro de ese gobierno, todo hipótesis, dentro de ese gobierno constato que con usted no se puede trabajar, empiezo a hacer una campaña directamente en los medios contra usted diciendo, el problema de la economía es suyo, usted no me deja trabajar, usted está estrangulando a las empresas, usted sigue haciendo acuerdos con los separatistas que les da primacía con respecto a la política de gobernación de España, etcétera, etcétera, y concurrir a las siguientes elecciones diciendo, lo hemos intentado, somos un partido responsable, pero con estos señores no se puede, y ya olvidado ya el tema famoso de que quieren suplantar a Pablo Casado, ir directamente de centro izquierda, ¿eso podría ocurrir? Por ejemplo, pero desde luego yo que Ciudadanos en esta campaña trataría de acentuar el mensaje de izquierda para tratar de captar voto del Partido Socialista, porque es que lo que hizo en abril es suicida, en abril al lanzarse a ocupar el hueco del PP, lo que hizo fue dejarle todo el centro a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez obtuvo un resultado artificialmente alto por dos motivos, por la movilización del miedo a Vox, y segundo, porque es que Albert Rivera le dejó todo el campo libre en el centro izquierda. Vamos a irnos a publicidad, quiero que en la siguiente parte nos metamos en el contexto en el cual vamos a elecciones, lo digo además, Juan de Dios que tiene datos financieros, datos económicos, no estamos yendo en una situación ni buena ni mediana, es decir, la desaceleración no solamente es nuestra, es de todo el conjunto de la economía europea, hay determinados factores que agravan esta situación, el bombardeo de determinadas plataformas petrolíferas en Arabia Saudí, lo ha terminado de complicar, el precio del petróleo se ha disparado, no tenemos una situación de libre comercio acentuada ni muchísimo menos, está en retroceso, los motores económicos, sobre todo Alemania, están en un clarísimo parón y entrando ya en recesión, prácticamente lo están ya en técnica y acabaría entrando directamente en una recesión clara. Tenemos el Brexit, etcétera, etcétera, y todo esto puede acelerar. Yo tengo la sensación de que uno de los factores clave dentro de las estrategias de los partidos es, ya no sólo qué hacemos en esta campaña electoral como partidos, sino qué hacemos para prepararnos para las siguientes, si a Pedro Sánchez le asalta una crisis potente y ocurre lo mismo que ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a Pulicía y volvemos con eso. Vamos a Pulicía y volvemos con eso. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, pues vamos a continuar con ese panorama en el cual nos estamos metiendo, Juan de Dios. Yo tengo la sensación de que vamos a una zona, por decirlo de una forma suave, donde cuidado con las curvas. Es decir, llegamos con un hiperendeudamiento brutal. Rodríguez Zapatero hizo lo que hizo. Posteriormente no se asumieron por parte de Mariano Rajoy los recortes que se tenían que haber realizado en determinadas facetas superfluas de la economía. En determinados gastos que se están efectuando y que se han convertido en una sangría de fondos en un momento en el que no tenemos ni una capacidad de ingresos brutal ni tenemos una capacidad de conseguir vía alternativa a menos que sea hiperendeudándonos más complicado. Pero sobre todo saqueando fiscalmente a empresas y a particulares no se puede conseguir esa capacidad para realizar determinadas políticas y esas políticas tampoco se han amoldado a la realidad. Vamos en esa situación a un entorno de desaceleración y con un montón de compromisos de gasto. Es decir, todo lo que se está anunciando por parte de los partidos de izquierda en esta campaña electoral es más gasto, más gasto, más gasto, las pensiones sí, lo otro también, subida del sistema sanitario, mejora el sistema sanitario, todo sin explicar exactamente de qué cuerno de la abundancia lo van a sacar. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez y quiero que lo comentemos. Creo que el próximo 10 de noviembre tenemos la oportunidad de votar de nuevo y que hay una mayoría más amplia que permita el tener un horizonte de legislatura estable, el tener un gobierno que haga frente a los desafíos propios de nuestra época. Por tanto, creo que lo importante es que, vale bien, tenemos que volver a votar el próximo 10 de noviembre, pero lo hagamos con contundencia, con participación, para primero legitimar el resultado electoral y, en segundo lugar, abrir un horizonte de estabilidad, cerrar este periodo de cinco años de inestabilidad y poder abordar, de una vez por todas, las grandes transformaciones y los grandes retos que tiene el país. ¿Las grandes transformaciones y los grandes retos que tiene este país es cuajarnos a impuestos? Es que, sobre todo, yo lo que veo, y ya que ya estoy más harto, es la mentira en boca de esta gente que dicen que son políticos o presidentes del gobierno. Parece que es lo que quiere es acabar con una inestabilidad, pero vamos a ver, hay que ver cuáles son los problemas que tenemos. Y lo primero que hay que ver es el entorno económico en el que nosotros, por ejemplo, estamos. Vamos, acaba de iniciarse una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que, por cierto, creo que en algún momento había que parar los pies a China porque no está compitiendo con las mismas condiciones que el resto de países. No sé si las medidas se están haciendo Trump, serán las mejores o no, pero desde luego es un problema gordo que había que atacar. Y eso va a traer unas consecuencias, está traiendo unas consecuencias grandes. Está invertida la curva de tipos entre el bono de tres meses y el de diez años, que es un indicador claro de inicio de recesión. Alemania está entrando en recesión. El Brexit está desestabilizando la situación en Europa. En Oriente Próximo, pues ya vemos lo que tenemos. Nosotros tenemos aquí distintos problemas, pero, por ejemplo, tenemos un problema energético, de coste de la energía. O sea, si a nosotros la energía nos cuesta prácticamente, o sea, a Francia le cuesta un tercio aproximadamente de lo que nos cuesta España, ¿cómo voy a meter ese diferencial? ¿En los salarios de las personas? O sea, tenemos unos retos que es que no son de hoy, son desgraciadamente desde hace treinta años fácil o cuarenta años. También tenemos un problema industrial. Nosotros alegremente destruimos la industria española y cuando nos viene una crisis a nivel mundial, a nosotros nos pega muchísimo más fuerte que al resto de países, porque como estamos en servicios, pues ahí en cualquier momento quitas el contrato a la persona que te da el servicio. Tenemos un problema del gasto público. A mí me hace mucha gracia, de verdad, es que cada día, y perdonad por la expresión, pero es que cada día me repugna más estos políticos, pero todos, en los que parece que es una subasta a ver quién nos da más prestaciones. Pero oiga, que el dinero público, no es como dice Carmen Calvo Poyato, no es de nadie, es que el dinero público es mi dinero, es el dinero de las empresas, es el dinero del ciudadano. Si yo voy a gastar más, tendré que ver en dónde ahorro, pero lo que no puedo es pretender, como en una casa, en una familia, decir que bueno, ahora me compro el chalet de dos plantas, pero además me voy a comprar el coche, pero además me voy a llevar a mis hijos a estudiar a Estados Unidos, todo eso de dónde lo sacas. Si quieres cambiar a tus hijos de un colegio público a un colegio privado o concertado, pues tendrás que ver de dónde ahorras, porque cuesta más ese otro colegio. Entonces, no hacen ninguno, ningún partido, excepto, y por algo que lo diga, yo creo que Vox, el programa económico que tenía, yo creo que era francamente serio, y lo que pasa es que hay que desarrollar las ideas. El Estado autonómico que hoy en día tenemos no es eficiente, realmente no está mejorando la vida de los ciudadanos, realmente lo que está creando es una partidocracia que deglute los recursos de la sociedad para mantenerse y además para tener voto cautivo. Todos esos retos los tenemos que atajar y no son ni de izquierdas ni de derechas, es que señores, es que de lo que se trata es que el ciudadano español mejore su vida y mejore la competitividad, y no se está atacando. Dejadme que haga un repaso de cómo están esos indicadores que ya se han vuelto otra vez, y me recuerda muchísimo a la etapa famosa de Rodríguez Zapatero, años 6 y 7, se vuelven a negar. Lo que yo les voy a leer es directamente los datos extraídos de la propia página web del Ministerio de Economía. ¿Lo tienen escondido? Sí, pero bueno, los tienen ellos. Es decir, yo no voy a dar ningún dato de ningún departamento privado, de ningún banco, no, no, son los datos con los cuales se desayuna todas las mañanas la señora Calviño, y por supuesto digo yo que los leerá, digo yo que los entenderá, no lo sé, ahí lo dejo con la incógnita, Pedro Sánchez, él hizo una tesis en economía, bueno, él sabrá. Vamos con los datos. Si en el año 2017 nuestra economía estaba creciendo a un 2,9, en estos momentos el crecimiento es 2,1, dirán ustedes, bueno, 2,1 sigue siendo fuerte, por debajo de 1,8, 1,7, tal y como está en estos momentos nuestra economía dejamos de crear empleo, es decir, estamos aproximadamente a unas 3 décimas, 4 décimas, si seguimos esta bajada, sería prácticamente un año, de volver otra vez a un parón o destrucción de empleo. Siguientes datos, demanda nacional, lo que está aportando la demanda nacional, España es un país de consumo, y por tanto la demanda nacional y el consumo nacional suele importar muchísimo. Bueno, pues hemos pasado del 3 dentro de ese crecimiento de aportar 3 puntos a aportar un ritmo de crecimiento del 1,4 en dos años, es decir, menos de la mitad. Vamos con indicadores más graves, ventas en grandes empresas, está totalmente conectado obviamente con el consumo. Hemos pasado hace dos años del 3,7 al 2,2 y ahora vamos con los datos más preocupantes, los de verdad, los que ya empiezan a entrar en negativo. Consumo de energía eléctrica, esto puede ocurrir si te baja directamente porque las familias empiezan a regatear, a bajar porque no tienen dinero o la causa que se empieza a notar, porque la industria está bajando su producción, son los grandes consumidores, los grandes usuarios de la energía. En el año 2017 estábamos en el 3,7, en estos momentos estamos, perdón, en consumo de energía eléctrica, estábamos en el 1,8, en estos momentos estamos en negativo en el menos 2,5. Indicador de confianza industrial, estábamos en el 1, positivo, estamos en el menos 3,3. Indicador de producción de industria de la construcción, estábamos solamente hace un año en positivo, directamente con un dato del 2,3, en estos momentos estamos en negativo con menos 0,9. Matriculación de automóviles, estábamos en positivo de 7,7, estamos en negativo de menos 9,2. Indicador de confianza del consumidor, estábamos en menos 3,4, se nos ha agravado, estamos en menos 4,7. Exportaciones, una faceta que es una de las que nos hizo salir de la anterior crisis, estábamos en positivo, 8,9, en estos momentos seguimos estando en positivo, pero atención al descenso de 8,9 a 1,7. Si vamos repasando todos los indicadores, esta es la realidad, pero no es mi realidad, no es la realidad del departamento de estudios del BBVA, no es la realidad del departamento de Caja Madrid, de Santander, no, 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 es la realidad que ve todos los días la señora Calviño y que ve todos los días Pedro Sánchez, es decir, cada vez que oigan ustedes eso de, no, desaceleración, no, estamos en un entorno estable, están mintiendo como bellacos, están mintiendo como bellacos, los indicadores son malos, o sea, los indicadores literalmente se están desacelerando a una velocidad que de hecho los analistas esperaban que fuese más tenue, más suave, y se está acelerando y profundizando esa caída. Yo sabes también lo que me preocupa, Carlos y Bernardo, y ya me callo, es que desgraciadamente la clase política que tenemos, de verdad, es gente que nunca ha trabajado, o sea, trabaja, pero que nunca ha trabajado en una empresa como autónomo, entonces están acostumbrados, ni como autónomo ni como asalariado, están acostumbrados a que siempre el dinero viene de los impuestos o de los presupuestos del Estado, es decir, nunca tienen un problema serio a la hora de gastar más, nunca, sin embargo una persona que venga, oiga, de la vida real, dice, no, no, es que yo cuando quiero gastar más tendré que ahorrar de algún sitio o tendré que estar vendiendo más, pero lo que no puedo estar, pero claro, es que ellos personalmente, vivencialmente, siempre han estado en este mundo de la política. Pero Juan, yo te prometo que no he bajado de un platillo volante y he aterrizado en la Asamblea de Madrid, o sea, he sido autónomo, he trabajado en empresas privadas toda mi vida. ¿Y casado? Y vivo en la vida real, has hablado de toda la clase política, es que es muy malo. Perdona, perdona, hay excepciones, hay excepciones, pero los líderes, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, o tu líder, Casado, es gente, o Pablo Ilesias, o Pablo Ilesias. O el señor Abascal, que anda que ha trabajado en la privada. Bueno, pues entonces, es que Generalitat acaba siendo muy malo. Tenía una tienda, tenía una tienda. Novedades a Bascar. Generalitat con la clase política acaba siendo muy malo. Pero mira, te da la razón y que hay algo de la economía. Yo creo que ese problema existe, que es que vivencialmente nunca han tenido problema para decir, voy a gastar más, y dicen, bueno, pues subiré los impuestos. O genero deuda o déficit. Eso lo suele decir de un bloque que se ha presentado en unas elecciones, hablando de subir impuestos, hay otro bloque de partidos, Vox, Ciudadanos, y el Partido Popular que se presentaron hablando bajarlo. Pero me interesa más que analicemos lo que está ocurriendo en el contexto, teniendo en cuenta la estrategia que están trazando los partidos. Lo digo porque, vamos a ver, yo creo, yo tengo la sensación, que esa negativa que hemos visto en Podemos tiene mucho que ver con esto. O sea, los partidos populistas viven de las desgracias. Efectivamente. Ellos yo creo que están contando con que si consiguen aguantar y no se mezclan con el Partido Socialista, y viene esto, que pinta muy mal, automáticamente podrán otra vez volver a hacer o a volver a sacar todo el catálogo famoso de medidas populistas. Yo tengo para ti un remedio, yo sí que sé cómo mantener las pensiones. Eso es. Todo mentira, pero volverán a subir. Es que el populismo vive precisamente el cuanto peor mejor. Pero fíjate, es que el Partido Socialista no es solución. Están todos los indicadores hablando de una recesión en puertas. Esto es innegable. No se han atrevido a decir que estamos como en la Champions League, como decía Zapatero, pero prácticamente dicen lo mismo cuando niegan la desaceleración. ¿Y cuál es la receta del Partido Socialista? ¿Castigar el ahorro? Subidas de impuestos. Lo que ya sabemos que nos va a llevar a ahondar en la recesión. Vaya recetas. Pero es que estamos en un momento en la globalización, en un mundo globalizado donde lo que se habla es de la transformación digital. Y estos tíos quieren que se fiche en las empresas, en lugar de hablar de teletrabajo, por ejemplo. No hablan de la robotización en la educación. Están preocupadísimos con que si se estudia educación para la ciudadanía o no, o si se imparten no sé qué talleres en las aulas. Y de la robotización, ¿cuándo hablamos? Y de los STEM, ¿cuándo hablamos? ¿Que se cae la matriculación de vehículos? Pues nada, ponemos un impuesto al diésel. ¡Hala! Impuestazo para que se hunda aún más. Pero es que tenemos un problema energético, como ha señalado magníficamente. Además, yo creo que la reforma energética es la más importante reforma que tiene pendiente España, con mucha diferencia. Bueno, pues estos señores, y además por la boca de Carmen Calvo, que sabe de todo, se han apuntado al New Deal verde. ¿Qué es el New Deal verde? Pues cargarnos a los consumidores los impuestos de esas energías renovables, cargar contra la nuclear y además llegar a un pacto con cosas como la ideología de género, como las viviendas en el País Vasco, ni más ni menos. Y aún tenemos que dar gracias a Dios, porque la otra teoría, que es la que maneja Pablo Iglesias para la transición ecológica, es la de que necesitamos un decrecimiento económico para poder vivir todos. Esto está publicado en New Left Review del mes pasado. ¿Esas son las soluciones de esta gente? Hombre, habrá que echarlos, digo yo. Yo soy de esos raros que estoy en la industria y sí que puedo afirmar que la situación es de un pesimismo brutal, pero brutal. Con el que hablas te dice que todo está bajando, que se empiezan a ver... Hombre, la gente está muy baqueteada porque la crisis del 2008 fue terrible. Pero yo, por un lado, soy optimista en una cosa, las resacas a las fiestas dependen un poco de la fiesta que te has metido. Estos años de crecimiento no han sido muy brillantes. Ha habido como 4 o 5 puntos más de PIB que el 2008. Es decir, hemos recuperado muy poquito. Entonces, probablemente esta recesión que viene, que viene, puede ser de las antiguas, digamos, de las llevaderas, salvo por una cosa, que es lo que está cambiando, que es la voracidad del Estado. Los empresarios nos encontramos con un Estado de una voracidad absolutamente brutal. Yo el otro día me cruzaba con un diputado y le dijo, oye, acordaros que nacisteis para controlar los impuestos. Pero es que el Parlamento se ha convertido en una especie de fiesta, a ver quién gasta más, cuando era todo lo contrario. Los grandes parlamentos se reunían y decían, el rey nos ha pedido no sé cuántas fragatas, no sé cuántos maravedís o como se llamara la moneda en ese momento, y vamos a reunirnos para limitar esto. Es que el empresario ahora se encuentra, pero absolutamente triturado por el Estado. El medioambiente empresarial es peor que nunca. Hay una noticia que ha surgido estos días por un bombardeo que se ha hecho a determinadas plataformas de extracción en Arabia Saudí, extracción de petróleo con drones. La noticia era esta, y la verdad es que la perspectiva o el castigo que le puede arrear a la economía es muy serio. Ahí lo estamos viendo, el precio del crudo se dispara un 10% tras el ataque a la petrolera Aranco, es decir, se levantaba un 10%. ¿Cuál es el problema? Que hasta este momento todo lo habíamos tenido de cara. Es decir, esos famosos vientos de cola que te ayudan, contribuían todos. El Banco Central Europeo ponía un montón de dinero en circulación, parecía que había una capacidad de endeudamiento mayor, todo el mundo tiraba de gasto, un montón de gasto público, el precio del petróleo era muy bajito, y además los tipos de interés, fruto de todo este engranaje, resultaba que eran más bajos imposible. De hecho, en estos momentos los interbancarios están en negativo, con lo cual, era maravilloso, pedías dinero, resulta que te pagaban, dentro de los propios bancos, ¿no? Entonces, cuidado porque todo esto tiene la pinta de que se va a acabar, y no se han hecho los deberes por el camino. Yo, sinceramente, tengo la sensación de que Pedro Sánchez se puede encontrar en un año y medio, en dos años, con una situación que, oye, a él lo mismo le da igual, porque total ya habrá sido dos legislaturas, dos mini legislaturas, pero dos legislaturas presidente del gobierno, no lo sé. Pero yo tengo la sensación de que en un año y medio, dos años, va a cambiar muchísimo la cosa, y Pedro Sánchez se va a enfrentar a una crisis de las de verdad. Es que, Carlos, la crisis a la que nos podemos enfrentar, y parece que viene, es precisamente de deuda soberana. Es decir, no es ya un tema de producción, es un tema en el que los estados, todos, se han endeudado tanto, estamos a unos tipos tan bajos, que en el momento en que suba un poquito el tipo, va a ser impagable, y la única manera de pagarlo va a ser, o hacer default, que van a intentar evitarlo, o sacar ese dinero, de nuevo, de la sociedad productiva. Eso nos lleva a un círculo vicioso brutal. Es decir, yo creo que para anticiparnos, realmente, hay que poner encima de la mesa cosas que han sido, pues digamos que palabras talismán, que eran intocables, como en España, por ejemplo, el tema de las autonomías. Es que no tiene sentido que tengamos legislaciones distintas dentro de España, que te impiden o dificultan la libre movilidad de personas y de mercancías. Entonces... No solo recortar gastos, sino también, pues por ejemplo, revertir algunas políticas bastante demenciales. El Plan Hidrológico Nacional era un plan que pretendía llevar mil de los 6.000 hectómetros cúbicos que se tiran anualmente al mar a través de la desembocadura del Ebro. Pretendía llevar mil hectómetros cúbicos a las huertas bajo en invernadero de Murcia, de Alicante, de Almería. ¿Saben ustedes cuánto producto generan mil hectómetros cúbicos? Se generan 18.000 millones de euros en producto. ¿Saben ustedes los impuestos que es eso? Calculen cuántos miles de millones de euros llevamos tirados al mar en los últimos 10 años. Es brutal. Con una huerta en la que precisamente se ha invertido dinero en avances tecnológicos en cuanto al regadío, precisamente para el uso más eficiente del agua. Hay una prueba de que empieza a ocurrir algo y algo grave, y te lo quiero preguntar a ti, Almudena, además que estás dentro del gobierno, del equipo que soporta, el gobierno de la Comunidad de Madrid, la pelea que ha habido por los fondos de las comunidades autónomas. Siempre se le hace a las comunidades autónomas un primer anticipo, con cargo a los ingresos del Estado. Bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que ha dicho la señora Montero, la ministra de Hacienda? Ha dicho, no lo hacemos. Dice, no tenemos soporte legal, no lo hacemos. Claro, ¿cuál es el problema? Que las comunidades autónomas van gastando. Obviamente, tienen el sistema sanitario, tienen el sistema educativo, necesitan fondos. Bueno, Pablo Casado lo resumió de esta manera. El gobierno ahora parece que sí que quiere desbloquear la entrega a cuenta de algunos miles de millones de euros a las comunidades autónomas. Y eso, sinceramente, pensamos que no es serio. Estamos a favor de que se entregue, por supuesto, ese dinero. Pero, claro, lo que hasta hace cuatro días era imposible, ya había un informe de la Abogacía del Estado que lo hacía imposible, porque ahora ya hay elecciones. Cuando el gobierno de España diga que puede comprar voluntades electorales con el dinero que habían pagado ya todos los contribuyentes de esas autonomías, pensamos que es un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña que creo que no es admisible. Se ha hecho con el CIS, se ha hecho con la televisión pública, se ha hecho con los reales decretos, ya se amenaza con hacer con las pensiones, ahora se hace con la entrega a cuenta de las comunidades autónomas para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Entonces, creo que se están cursando líneas que nunca se habían cursado antes en democracia. Almudena, déjame que recuerde la pregunta que les estamos trasladando a todas las personas. ¿Quiere usted que tras las próximas elecciones gobierne Sánchez? Si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. ¿Se está jugando con ese dinero en determinados momentos para quedárselo el Estado? Hay que tener en cuenta que todo ese dineral genera unos intereses. Por lo tanto, si te lo quedas durante X meses, los intereses van para ti, no van para las comunidades autónomas. ¿En estos momentos? No creo yo, los de eso no. Porque ellos no los mueven el interbancario. Pero bueno, ¿se está jugando con eso y luego con determinada compra de favores? A ver, blanco y en botella. O sea, estos señores, la señora Montero, se llegó a inventar que había un informe que decía que era imposible. Quiero decir que se lo inventó el informe, porque luego se descubrió que tal informe no existía para no entregar el dinero a cuenta. En el caso de la Comunidad de Madrid, son más de 1.200 millones de euros. ¿Cuál es el problema de no entregar ese dinero a cuenta? Bueno, no en este caso, en Madrid, el garantizar los servicios públicos, que se van a garantizar igualmente y se van a bajar impuestos igualmente, sino que corren riesgo los presupuestos del año que viene, porque si tú no sabes el dinero que vas a tener, ¿cómo elaboras los presupuestos? Esto es lo que habéis prometido. Pero si ya hemos anunciado tres esta semana, Luis, deberías ponerte al día. Aguado dijo el otro día, Aguado, que parece el jefe, dijo que parece que no se va a poder bajar los impuestos. Bueno, yo no voy a entrar en fake news, porque aquí la presidenta de la Comunidad se llama Isabel Díaz Ayuso, y aunque le gustaría mucho a Vox, pero es Isabel Díaz Ayuso quien manda y no el señor Aguado. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la semana pasada tres bajadas de impuestos y además a colectivos de los más vulnerables, como son los dependientes, la gente con dependientes a cargo, que va a tener una desgrabación en el IRPF de 500 euros, y los jóvenes, te parecerán fatal las bajadas de impuestos, pero el año que viene tenemos anunciado además la bajada de 0,5. Eso no es bajar los impuestos al monero. Pues mira, más de lo que llevaba Vox en su programa. Entonces le dices a la señora Monasterio que la presencia en su programa lo supere, porque llevaba menos. Un chiste. Pero volviendo al tema que nos ocupa ahora en serio, por supuesto que es una pantomima, porque de repente se convocan elecciones y ya da igual el informe, da igual todo, que os voy a poner 4.500 millones, que es una migaja, para lo que tienen que entregar a cuenta, y además, ¿dónde? En las comunidades, porque lo van a repartir como les dé la gana, en las comunidades autónomas que no cumplen el déficit. Es que tiene tela, es que no entregar a cuenta a quien más perjudica, es a las comunidades que están cumpliendo, y las más cumplidoras no son precisamente las de izquierdas. Por supuesto que es electoralismo, es el primer viernes social del señor Pedro Sánchez. Yo creo absolutamente... Déjame que vayamos a publicidad, Juande, y te devuelvo la palabra, que quiero que entramos en eso, y que entremos en... Os voy a hacer una pregunta, porque se empieza a barajar por parte de los partidos, si esta campaña va a ser casi mejor, ante el enorme... Si me dejáis, por favor, que se está colando el sonido vuestro, si va a ser mejor por parte de los partidos, hacer una campaña disimuladita y baratita, teniendo en cuenta el enfado colosal que tiene la población, o si es mejor volver a hacer un alarde, y tampoco sé si los partidos tienen dinero para hacer un alarde, pero bueno, vamos a publicidad y volvemos con este tema. Gracias por ver el video. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Pero la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor.